Hermanas y hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro con el Señor desde la Capilla Santísima Trinidad en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Hoy, sábado 17 de octubre, saludamos a todos los fieles presentes y a los que participan por medio de las redes sociales de la Universidad Católica. Esta transmisión llega a sus hogares gracias al servicio del Departamento de Medios Audiovisuales Secrad de la Universidad. Esta Eucaristía es ofrecida en acción de gracias por la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica por los 25 años al servicio de la industria boliviana. Finalmente, anunciamos también la Jornada Mundial de las Misiones que se celebra mañana en nuestra iglesia con el lema, aquí estoy, envíame. Las lecturas de hoy nos invitan a reconocer a Dios como el único Señor que nos llama por nuestro nombre y nos envía a llevar la buena noticia con la fuerza del Espíritu Santo. Pongámonos en pie entonces. Gracias por ver el video. Gracias. Un saludo cariñoso a quienes están de manera presencial aquí en nuestra capilla y a quienes nos siguen de manera virtual en esta Eucaristía, en este encuentro íntimo y personal con Jesús. Hoy saludo con un cariño especial a la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica que está celebrando 25 años. Y nos acompaña el director de la carrera, el doctor Talos Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Rezamos por todas las familias, los estudiantes, los docentes, por todo lo que esta linda carrera ha aportado a la sociedad en estos 25 años de haber sido fundada y de haber aportado lindos y grandes profesionales a nuestra sociedad. Hoy les invito a rezar de una manera especial por nuestro país. Mañana tenemos nuestro día de elecciones. La conferencia episcopal ha sacado un mensaje muy bonito en el que está pidiendo que ojalá no solo mañana, sino también los días que vendrán después de las elecciones sean días en los que vivamos con respeto, vivamos con profunda justicia y ojalá siendo abiertos y tolerantes hacia las diferencias que probablemente estas elecciones van a arrojar en un país que está profundamente dividido y lacerado por heridas grandes. Que ojalá con la luz del Señor podamos todos ser protagonistas de días mejores. Tenemos también las siguientes intenciones. Gracias. 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 ya en presencia del Señor y para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y claridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. O Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gloria a Dios. En las alturas y paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre, todopoderoso. Gloria a Dios, en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. En esta lectura, el profeta Isaías nos hace conocer que Dios pone su confianza en el rey persa Ciro. Así, Dios proclama que es uno y único, y que su poder se extiende a todas las naciones. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para acometer ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren a sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su amistad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. En la segunda lectura, escuchamos el inicio de la primera carta a los cristianos de Tesalónica. En ella, el apóstol da gracias a Dios por la fe, la caridad y la esperanza de aquellos primeros cristianos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol. 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 Te alabamos, Señor. Señor, en el Evangelio de hoy, Jesús nos da la norma de conducta para no confundir la primacía de Dios ante los gobernantes de turno. Prestemos atención. Pongámonos en pie, hermanos, para la proclamación del Santo Evangelio. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La Palabra de Dios viene ya! Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la Palabra de Vida. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡La Palabra de Dios viene ya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La palabra que nos regala hoy el Señor, creo que es perfecta para el momento que estamos viviendo y la realidad sobre la que nos toca reflexionar y de la que también nos toca ser parte. Este momento histórico y decisivo de nuestro país. Interesante, llevamos ya varios domingos en los que, siguiendo el Evangelio de Mateo, se ve esta creciente desaveniencia entre Jesús y gente religiosa de su época. El Señor intenta invitarles a una fe más profunda, más sólida, más auténtica. Y obviamente al final también buscan tenderle trampas a Jesús porque la manera de responder de él, de denunciar una serie de cosas, es incómoda. Hoy me gustaría partir de cómo estas mismas personas que buscan tenderle una trampa a Jesús lo describen. Reconocen que es sincero, que enseña con fidelidad el camino de Dios, que no tiene en cuenta la condición de las personas y que tampoco se fija en la categoría de nadie. Cuando uno ve en otros pasajes del Evangelio cómo la gente se admiraba de la manera en la que el Señor enseñaba, bueno, probablemente además de que la autoridad le venía de ser el Hijo de Dios, ha debido ser alguien increíblemente libre. Libre de prejuicios, libre de compromisos políticos, libre de obligaciones de tener que quedar bien o de agradarle a la gente. Y precisamente por eso también Jesús era tan incómodo. Y muchas de sus denuncias y de sus enseñanzas no siempre gustaban y no siempre caían bien. Y creo que seguir esto en la vida, si bien probablemente todos estamos de acuerdo en que deberíamos hacerlo, luego resulta mucho más complejo y difícil. Porque en el fondo todo lo que puede sonar a crítica, todo lo que puede generar incomodidades, bueno, etc., siempre nos pone en una situación delicada, ¿no? Nosotros preferimos evitar eso. La libertad de Jesús para responder, enseñar, denunciar, bueno, es impresionante. Con esta descripción que ellos mismos hacen del Señor, buscan tenderle una trampa. Y aquí, antes de entrar en la respuesta que indudablemente es el centro de esta escena del Evangelio, le preguntan si está permitido o no pagar los impuestos. Sobre esto voy a volver. Aquí hay dos elementos que después describe el Evangelio que son muy fuertes. Jesús, conociendo su malicia, dice el Evangelio. Podemos, sin pretender definir ni hacer una clasificación exhaustiva, hay dos tipos de malicia. Una que a veces es fruto de nuestra fragilidad, de nuestra a veces inconsistencia como personas, y que nos lleva indudablemente a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, etc. Otra muy distinta es esa malicia de la que uno es consciente. Una malicia que es parte de decisiones, de opciones y de elecciones que hacemos en la vida. Y lamentablemente esto existe. Hay personas en este sentido malas. Toda falta de honestidad, toda falta de transparencia, nuestro país y nuestro continente están caracterizados por actos de corrupción. Son actos conscientes. Y el Señor conoce esta malicia. No es ingenuo. Esto a veces, bueno, obviamente suena fuerte. Pero si hay algo que Dios ve, es el corazón. Nosotros podemos aparentar, podemos fingir, podemos hasta lograr disimular o medio esconder ciertas cosas o muchas. Pero en el fondo, el Señor ve el corazón nuestro. Y Él sabe quiénes somos en nuestro corazón. Y viendo esto, Jesús les dice, hipócritas. Lo que ustedes dicen, lo que ustedes predican, lo que ustedes muestran, no es un reflejo de quienes ustedes son. No. Dobles, personas dobles, doble cara, hipócritas. ¿Por qué subrayo esto? Porque si uno pasa directamente a la respuesta del Señor, uno pasa por alto el contexto concreto en el que Jesús responde y sobre todo a quiénes les está respondiendo. Las respuestas que Dios nos da y las enseñanzas que Jesús busca impartirnos están siempre profundamente enraizadas en la vida, en la vida real, en la vida concreta de las personas. Entonces, a este grupo que busca que lo reconocen como alguien correcto. Gracias. 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 Estamos en una época en la que si bien son pasos importantes y necesarios el ser humano adquirir una mayor autonomía e independencia de lo religioso está olvidando todo lo contrario. Muchas veces en la vida no tenemos la capacidad de discernimiento de buscar realmente lo que es bueno y correcto, de buscar la verdad porque nos estamos olvidando de Dios. cuando dejamos de darle a Dios lo que a él le pertenece, por paradójico que esto suene, acabamos empobreciendo lo que es del César y a veces lamentablemente nos manejamos así. Este equilibrio en el fondo al que Jesús invita es muy difícil, es complejo, es comprometerse en la construcción de la sociedad hasta el fondo y aportar y aportar con todo lo que uno puede aportar. Pero esto lo hacemos desde un encuentro profundo y transformador con Dios. De lo contrario, probablemente asistiremos a lo que estamos viendo no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hoy la política en muchos lugares está profundamente desviada y distorsionada y estamos asistiendo a días realmente muy duros y muy tristes para la sociedad, inclusive para conseguir los fines que se buscan, se alimentan odios, resentimientos, divisiones. Si no estamos atentos, queridas hermanas y hermanos, y termino, si no aprendemos realmente a darle a Dios lo que es de Dios, no seremos capaces de darle al César lo que es del César. El día de mañana no es solamente ejercer un derecho ciudadano y un deber ciudadano, es ojalá poner a Dios por delante en primer lugar y con Él en el corazón, comprometernos no solo a votar y a elegir, sino a ser valientes en lo que venga después. Pero darnos cuenta que tenemos que aportar para que ojalá algún día tengamos una sociedad más justa, más madura, más equilibrada. Y que en la formación de nuestros queridos jóvenes también nos demos cuenta que este es un compromiso serio, fuerte, es una necesidad. Nuestra universidad puede hacer un gran aporte en eso y también todos nosotros desde casa. Entremos en oración, que sintamos la cercanía grande de Jesús y que mañana, bueno, ojalá, ojalá, bueno, venga lo que venga, pero que no dejemos de creer en esta sociedad que se puede construir, dándole a Dios lo que es de Dios, que así sea. Les invito, hermanas y hermanos, a ponerse de pie, profesemos juntos el credo de nuestra iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, oremos a Dios Todopoderoso, por Jesucristo el Señor, esperanza de todos los pueblos y Salvador de todas las naciones. A cada petición les invito a responder Por Cristo Misionero, escúchanos. Por Cristo Misionero, escúchanos. Por el Papa Francisco y los Obispos, para que como servidores del Señor sean mensajeros del Evangelio en el mundo entero. Oremos. Por Cristo Misionero, escúchanos. Por Cristo Misionero, escúchanos. Amén. Amén. Gracias. 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 Desde el silencio de su corazón, les invito a pedirle a Dios que es nuestro Padre lo que más necesitan. Gracias. Tomen asiento, por favor. Comenzamos el rito del ofertorio. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, frutos de tu generosidad y del trabajo del hombre, y que por obra de tu amor se transformarán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, fuente de salvación y alimento de vida eterna. Por los niños empieza la vida, por los hombres sin pecho y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, no ofrecemos el vino y el mar. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios reciba de mis manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 dicen los jerúquiques, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos retira, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Nicol Guzmán Galindo, Trent Wawson, Marcelo Ponce, el Padre Crispín Borda, Ángel Galindo, Flora Galindo, Candelaria Torres, Gertrudes Fernández y Agustín Calderón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, hermanas y hermanos, con alegría y gratitud, vamos a cantar la hermosa oración que Jesús el Señor nos enseñó. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, el pan, danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, paz en nuestro país, paz en nuestros hogares, paz en nuestro corazón. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Desde nuestro corazón nos deseamos la paz del Señor. Amén. Ordeno de Dios Que quitas el pecado Ordeno de Dios Que quitas el pecado Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado 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 Ordeno de Dios Ordeno de Dios Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Ordeno de Dios Por favor El cuerpo de Cristo Para quienes no recibirán la comunión sacramentalmente y para quienes nos acompañan a través de los medios a través de los medios de comunicación social hacemos esta oración pidiendo la comunión espiritual Dios mío Dios mío creo que estás presente en el santísimo sacramento te amo por encima de todas las cosas y mi alma y mi alma te anhela pero como no puedo recibirte ahora de manera sacramental ven al menos espiritualmente a mi corazón amén amén Señor no necesiten tus palabras necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente no saber de ti no saber de ti no saber de ti te doy te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo para gritar sin miedo con un sospeso amor Señor vengo a una misionera conducenme a la tierra que tenga sed dévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente como saber de ti y así en marcha iré cantando por calles predicando Señor lo bello que es tu amor Señor vengo a una misionera conducenme a la tierra que tenga sed de Dios llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría que es tu amor 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 entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Cómo saber de ti Simplemente Cómo saber de ti Con la bendición de Dios El próximo fin de semana Retomamos nuestra Eucaristía El día domingo A las 9 de la mañana Les recuerdo que estamos a dos fines de semana Del 1 y del 2 de noviembre En que de manera particular En nuestro país Nos gusta rezar, recordar a nuestros seres queridos difuntos Pueden elegir O la misa del 1 a las 9 de la mañana O la del 2 en el mismo horario 9 de la mañana Los que deseen pueden ir ya trayendo sus listas Quienes son aquí de la capilla Se las entregan a una de nuestras dos Mónicas Los que son de la universidad Le hacen llegar sus intenciones por favor a Fernando Y con mucho cariño, con mucha fe Por supuesto rezaremos Por estas personas que hemos amado Y que han sido parte y son parte importante De nuestra vida Oremos Concedenos Padre que la participación en la Eucaristía Nos ayude para aprovechar los bienes temporales Y alcanzar los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El amor de Dios Manifestado en su Hijo Jesucristo Nos invita a mirar nuestra realidad Y responder con decisión y audacia A la invitación que Él nos hace ¿A quién enviaré? Reconociéndonos discípulos misioneros de Cristo Y comprometidos con el proyecto del reino Seamos sus testigos en este mundo Dando la vida a Dios Y colocando en segundo plano Los proyectos del poder humano El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Que tengan un feliz y bendecido fin de semana Hermanas y hermanos Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Tú eres madre Estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre Estás aquí Y me ayudas como tú Hacias decir Tú estás cerca Junto a mí Y en silencio Vas orando Ante el Señor Tú eres Padre Del amor Vives cerca de los hombres Del dolor En las áreas De la ciudad De la gente que trabaja De la gente que trabaja por su paz El sábado 17 de octubre El sábado 17 de octubre Gracias por acompañarnos Y los esperamos En nuestra próxima celebración Que tengan un buen día Vive cerca de los hombres Vive cerca de los hombres Es el dolor De la gente que trabaja por su paz No Que pretendes ¿Qué pretende Fernando Saloterno?